Hola a todo el mundo, soy Álvaro Nofuentes, editor de la línea de cómic europeo y estoy aquí para hablaros de las novedades que os hemos preparado para el final de año, para diciembre y que están ya a la venta. ¡Vamos a por ellas! Y empezamos con un auténtico bombazo. Atrevidas edición integral, la obra maestra de Penélope Baguio, por primera vez en castellano, en un volumen integral. Para quienes no conozcáis este cómic, son 30 microbiografías de mujeres que cambiaron el curso de la historia, un cómic que ha arrasado en todo el mundo, traducido a más de 20 lenguas, ganador de un premio Eisner. En resumidas cuentas, una joya que todo el mundo debería leer. Seguimos hablando de obras maestras porque ahora le toca el turno a trazo de edición 30 aniversario. Publicamos esta nueva edición del clásico de Miguel Anso Prado. Es una, pues eso, una nueva edición que para nosotros es la definitiva, en un formato más grande, con prólogo de Álvaro Pons, con un dosier gráfico mucho más extenso. Así que bueno, pues estamos sin duda para mí ante una de las obras mayores del cómic nacional de todos los tiempos y que podéis disfrutar ahora en esta nueva edición que estamos seguros de que os encantará. Y ahora me gustaría hablaros de Negaliot, la última palabra. Muchos recordaréis Negaliot, que publicamos hace dos, tres años. Sin duda uno de los cómics más potentes de ciencia ficción de los últimos años. Es una especie de mezcla de Mad Max con dinosaurios. Pues bueno, ahora tenemos su segunda parte, aunque no es su segunda parte porque se puede leer de manera totalmente independiente. La última palabra se titula y bueno, nos presenta a los mismos personajes, 20 años en el futuro, que ya han tenido hijos y nos presenta a una humanidad que se acerca a su fin y pues eso, los protagonistas de la historia intentarán evitar el colapso de la humanidad. Una fábula ecologista preciosa, muy muy influenciada por el trabajo de Moebius y en resumidas cuentas un cómic necesario para cualquier amante de la ciencia ficción. Los ratones de Leningrado es un cómic bélico muy muy duro que nos narra pues el asedio de las tropas alemanas a Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial y está contado desde el punto de vista de un grupo de adolescentes capaces de hacer cualquier cosa por sobrevivir en este contexto. Un cómic que nos muestra las miserias de la guerra, que fascinará a los amantes del cómic bélico y del histórico y que tiene un dibujo absolutamente impresionante. Seguimos con Valerian Single Love Inc., un cómic con un nombre muy difícil de pronunciar pero que es una absoluta maravilla porque es un one shot ambientado en el universo de Valerian que cuenta con dos autores ilustres, el guionista de Los Viejos Hornos y el dibujante de Lon John Silver. Es un cómic divertidísimo, repleto de humor, un homenaje precioso a Valerian y es una lectura de esas que se disfrutan de principio a fin. Y termino por mi parte por este mes con La Mazmorra Integral 4, cuarto volumen ya de esta colección. En este caso os ofrecemos algunas de las mejores historias de monstruos, este spin-off de La Mazmorra en el que sus autores desarrollan algunas de las historias de sus personajes secundarios y en la que el Tron, Hanger, Fars se rodean de ilustres como Stalislas, Menú o Kilofair. Una maravilla que no hay que dejar escapar. Y esto es todo por mi parte por este mes pero no os vayáis aún porque ahora viene nuestro director editorial, Luis Martínez, a hablarnos de un par de joyas de producción propia que os va a presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luis y os vengo a presentar un libro muy importante para nosotros, el libro de arte de Fernando Vicente. Un libro de arte espectacular en el que recogemos la trayectoria de probablemente uno de los mejores ilustradores que ha dado el sector a la ilustración española en los últimos 40 años. Un repaso exhaustivo a toda su trayectoria donde veréis desde sus ilustraciones para grandes clásicos como Cumbres Borrascosas, Drácula o Frankenstein hasta sus retratos para Babelia o incluso sus diseños de moda. Vamos, un repaso entero a toda la trayectoria de una de las grandes figuras de los imprescindibles de la historia de ilustración de nuestro país. 368 páginas, más de 500 ilustraciones en una edición de lujo que contiene una lámina con un dibujo inédito. Una pieza imprescindible. Rara avis es la historia de Jordi Sabatepi que muchos recordaréis por ser el descubridor de Copito de Nieve que fue durante muchísimo tiempo uno de los emblemas de la ciudad de Barcelona, del zoo de Barcelona. Pero Jordi no fue solamente conocido por descubrir a Copito de Nieve sino que es uno de los mayores primatólogos que ha dado la historia de la biología de nuestro país. Desde muy joven partió a Guinea Ecuatorial donde trabajando en una finca y ganándose la vida empezó a investigar sobre las tribus de los fans y acabó siendo una eminencia en su terreno. Sin duda una biografía insólita, una biografía trepidante, una historia de aventuras basada en una vida muy real y haciendo justicia a un personaje que cumple ahora mismo cien años de su nacimiento. Bueno y hasta aquí nuestras novedades de diciembre, esperemos que las disfrutéis y sobre todo pasad unas muy buenas fiestas. Nos vemos en enero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!